bienvenidos los amantes del dinero bienvenidos los seguidores del dividendo puntocom yo soy gorka el creador de la web el dividendo puntocom y hoy estoy aquí con vosotros para presentar los pues unos resultados en una empresa maravillosa una empresa que adoro que me encanta tenía dudas entre cuáles eran pues quizás dos de mis empresas más amadas y queridas eran tiffany y la que presento hoy diageo tiffany como me la han robado pues ya no hay duda esta es mi empresa quizás favorita mi empresa de los amores podríamos decir así una empresa que se dedica a las vidas alcohólicas es una empresa que tiene un producto que a mí me parece que es extraordinario una directiva que hace las cosas muy bien prudente van comprando sus empresitas van viendo alguna cosa que no les interesa pagan un buen dividendo hacen recompra se preocupa por el accionista y que bueno pues como todo el mundo a estas alturas puede saber pues una empresa que se dedica a vender pues cerveza alcohol pues llega al cob y se acaba la fiesta se acaba pues todo lo que se ha acabado de turismo pues es lógicamente una empresa que ha tenido que pasarlo mal y que tengo que sufrir vamos a ver un poquito los resultados a mí en general más sorprendido para bien también hay que deciros una cosa cuidado porque esta empresa presenta los resultados un poco complicados es de junio a junio con lo cual en los resultados del año pasado pues tenemos el verano anterior que fue normal vamos a decirlo así y no veremos la virulencia total del cob y pues un poquito hasta que lleguen los resultados del año que viene no se está viendo muy bien es complicado a mí me ha costado muchísimo pero en general pues bueno viendo un poquito de aquí un poquito de allá no voy a vender mis acciones de diagueo por culpa de un virus no voy a vender mis acciones de diagueo por un año malo y creo que lo han hecho muy bien de hecho han pagado dividendos en general flujos y que es cierto que bueno pues antes tengo que hacer alguna cosilla para poder mantener este tipo de cosas y veremos un poquito este año pues bueno hasta sería comprensible una suspensión de dividendo en este tipo de empresas al final por la empresa es lo primero y hay que tener las cosas muy claras y hacerlas muy bien como la empresa es prudente y se manejan los rangos buenos pues ha podido permitirse el lujo de hasta aumentar el dividendo un poquillo que ahora lo ha congelado pero ya veremos y luego por la edad ese pequeño un pujoncito para no salir de listas o tal cual a mí me da exactamente igual es más si sale de una lista de estas vendiendo el dividendo que vendan todas las acciones de diagueo que baje muchísimo la cotización que las voy a comprar voy a seguir cargando en estos momentos es un poquito más del tres y medio por ciento de mi cartera pero voy a seguir comprando y voy a seguir comprando si caen así que pues si sale de una lista y hay alguien que quiere venderlas que no se preocupe que las venda que las venda baratas que yo voy a comprar por supuesto pues bueno pues son los precios al menos razonables como hice en medio de la crisis del cobit y alguna rotación y una de ellas pues fue esta diagueo pues es una empresa maravillosa y que la quiero conmigo pues para muchísimos años como ya os digo pues hoy vamos a ver numeritos voy a hablar de un tema porque hay bueno pues cierta gente hay por internet pues información o desinformación de que los dividendos en inglaterra que no son tax free que hay un 10 por ciento que si se retiene aquí que se retiene allá bueno pues os lo voy a explicar para que veáis que no o sea todos los céntimos de dinero que salen de diagueo que es una empresa con sede social inglesa acaban en el bolsillo de los accionistas y lo único que vamos a tener que pagar lo que nos retiene el gobierno nuestro en este caso pues el gobierno español que tenemos una retención por dividendos pues bueno pues en el caso lo que le corresponda a cada cual 19 21 23 lo que hay en cada comunidad lo que a cada uno le corresponda y lo que con los años vaya variando que seguramente vaya para arriba vaya para abajo más para arriba que para abajo pero bueno irá para los sitios con lo cual pues vamos a hablar de ese tema ya que hablamos de la empresa hoy una vez más pues va a haber pues un poco pantallazos va a ver un poquillo de todo os animo a seguir los vídeos no va a ser muy largo por una empresa estupenda no hay mucho que comentar por si hay cobit y no salimos por no nos vamos a tomar el gin tonic pues es que tampoco a ver alguno no lo tomaremos en casa pero no es lo mismo con lo cual pues bueno pues nadie puede pedir pelas a los normas de esta empresa hay que entender lo que pasa hay que saber las acciones que uno tiene en cartera y entenderlas que nadie sea a pensar que tienen acciones de diagueo y está vendiendo arroz pues hay que saber lo que uno tiene en cartera pues si uno tiene china en baile mental pues vende agua y construcción si uno tiene iberdrola pues tiene redes eléctricas y si uno tiene diagueo pues tiene bebidas alcohólicas y no tiene philip morris pues tiene tabaco entonces si tenemos bebidas alcohólicas y de discoteca y cachondeo y viene el cobit pues bueno pues no hay que ser muy listo para pensar que bueno pues que esto bien de todo no va a ir pues bueno pues hay que saber ser conscientes por favor mucho de las acciones que tenemos si compramos empresas individuales pues aquí os dejo un vídeo organizando la cartera de un inversor si en compramos acciones individuales hay que saber lo que tenemos si no pues podemos hacer otras alternativas tenéis otros muchos vídeos con otras alternativas y por favor pues bueno pues seamos conscientes de lo que tenemos no tenemos porque sustos vamos a tener inevitablemente porque quien le iba a decir a diagueo a ver en qué risa sismen que publican esta que va a venir una pandemia nos quedamos sin vender y entonces pues pues no está ninguno vino sucedió y ahora pica de diagueo libras yo siempre uso trato de usar mercado original divisa original las divisas al final pues pueden pasar baches para el momento es que van a estar más atractivas que otros pero puede haber baches pero en general yo siempre trato de usar divisa original mercado nativo de las empresas bueno pues ya veis aquí es donde yo hice las primeras compras de esta maravillosa empresa luego compré alguna cosa más por aquí compré aquí en el cobit tenía que haber comprado más aquí pero bueno no lo hice y pues este es el panorama de una empresa maravillosa como es diagueo que bueno pues ya veis que es difícil comprarlo por debajo de la media móvil y entonces si da la ocasión pues es de las pocas que no se puede dudar mucho porque ya veis que las ocasiones son escasas un año complicado como el 2016 pues nos puede suceder que haya que elegir entre comprar diagueo y otras muchas que han caído muchísimo más aquí cuando empezó a caer todo que eran finales de 2015 pues bueno pues hubo una ocasión muy buena de comprar diagueo pero son ocasiones escasas si uno hay que tenerlo claro y bueno pues hacer lo que uno considere que tiene que hacer con este vídeo se publique ya haya nuevos resultados bueno a ver lo que sale mitad del año publicado en diciembre como veis va a cruzado en los resultados siguientes buenos no van a ser no hay que ser pues ningún gran maestro para saberlo y bueno pues nos ponen aquí mucho por uno pues ya veis que pues las ventas orgánicas pues han ido mal en el segundo la segunda parte que es bueno prácticamente lo duro de kobe pues bueno pues vemos que el castañazo es muy fuerte y pues bueno aquí os he marcado que aún así pues el free cash flow pues no es malo y que el dividendo por uno lo han subido un pelillo y no nos podemos quejar en absoluto aquí pues bueno nos hablan un poquito de qué tipo de alcoholes venden y todo este tipo de cosas sorprende lo poquito que representa el jean no bueno pues a mí es uno de los productos que más me gustan de todos los que tienen en cambio pues el whisky pues representa bastante elevado cuando pues es algo que prácticamente pues no tomo pero bueno pues es lo que hay bueno aquí nos hablan del cambio que ha habido desde 15 al 21 pues vemos que el jean pues ha subido bastante igual que la tequila también han comprado algo en tequila bueno son cosas que pasan y el whisky pues se mantiene más o menos estable por países pues bueno pues ya vemos que bueno algo cambia pero tampoco es algo muy tal y sobre todo pues es importante ver aquí las marcas super premium digamos el premium completo como ha ganado terreno a las convencionales vamos a decir es decir el cliente de diagueo está siendo un cliente con más poder adquisitivo bien porque hay más clase media que decide usarlo bien porque el espectro de clientes se está concentrando más en la gente con alto poder adquisitivo con lo cual bueno está bien saberlo aquí nos hablan mucho de cosas pero bueno pues tampoco vamos a hablar mucho de aquí vemos el castañazo de cómo iban aumentando las ventas bueno pues un castañazo esto pues dice mucho porque bueno pues las cosas debería de ser peor pero bueno pues no lo vamos a quejar ni vamos a protestar y bueno pues es un informe que bueno no hay mucha historia a que el marco pues bueno una ginebra que a mí pues me encanta para mis intónico tengo dos que son las que cuando rara vez me tomo un gintónico bueno más o menos soy cliente de dos marcas una sexta la otra pues es una empresa creo que familiar que ni siquiera cotiza y bueno pues aquí tenemos un montón de datos que es lo que aquí nos hablan del dividendo en los últimos años por bueno dos décadas se ha comportado muy bien y aquí nos presentamos los resultados que acabaron en junio 2020 con lo cual tres meses de kobe pero tres meses que no son importantes no hay muchas fiestas y mucho cachondeo hombre hay siempre pero no es tan agresivo digamos esos meses como los siguientes julio agosto y septiembre con lo cual muy bueno digamos que el castañazo en el caso de esta empresa se va a repartir en dos en dos o tres años que es bueno pues algo distinto como ya nos vemos aquí el mapa como pues algo eeuu pues todo ha ido mal pero bueno es lo que comentábamos que es algo esperable bueno aquí tenemos una pequeña aquí tenemos una pequeña foto de los productos en la gama whisky de como super premium un tal premium y prestige bueno pues hay gente con mucho dinero para estas cosas y aquí tenemos el anual report completo me venía aquí a la cuenta de resultados para ver cómo bueno pues el beneficio operativo pues haya un buen castañazo como no puede ser de otra forma en las presentaciones no lo adornan pero bueno la triste realidad es esta fijaros el beneficio que castañazo se ha pegado a pesar de que hay menos acciones en circulación fijaros como la operativa de recompra que han hecho pues ha sido extraordinaria y bueno pues esto se ve aquí muy claro no los activos por bueno pues en el caso equivalence que sigue sigue potente lo han aumentado los activos corrientes siguen cubriendo bien los pasivos corrientes y bueno pues un aumento de deuda que bueno pues una parte está en la caja yo creo que se asustaron como todos mundo y no es para menos en lugar de suspender el dividendo hicieron caja en base un poquito a deuda que está barata han recomprado alguna acción y han pagado el dividendo y ahora pues bueno como prácticamente podríamos devolver todo lo que hemos pedido con el exceso de caja que tenemos por bueno será una operación prácticamente neutra pero bueno que lo han hecho entiendo muy bien por lo que lo han hecho es más me gusta las directivas que sean prudentes porque no hacer esto supone que si luego hay una escasez terrible de dinero puedes tener problemas reales porque diagueo sí que en el momento en el que empieza la crisis puede temer no vender entonces creo que han sido prudentes y creo que han hecho muy bien estamos aquí como os he prometido mirar esta historia que hay en internet de que si hay un impuesto oculto en inglaterra que si no lo vemos y está cuando hablamos de dinerito cuando hablamos de fiscalidad cuando hablamos de cosas serias tener mucho cuidado con quién escucháis y quién hacéis caso hoy por fortuna a internet tenemos acceso a muchísima información y si cogemos la información oficial y de los sitios oficiales repito pues podremos obtener conclusiones bastante fáciles y sólo hay que saber sumar restar multiplicar y dividir sé que es más fácil abrir un foro abrir twitter y que pues el el de turno nos llega por la avanzada del año y nosotros no la creemos y como somos novatos pues pum al castrañazo tener cuidado con el dinerito que cuesta mucho ganarlo para que un vende burras nos venga contando una milonga para vender su burra que donde tiene que ir es al matadero porque no sirve para nada así que tener cuidado con esto y vamos a ver cómo lo podéis hacer esta empresa y muchas en inglaterra cierran el ejercicio en 2000 o sea en junio en 30 de junio con lo cual tenéis que tener cuidado con estas cosas aquí me venía al histórico de dividendos de diagueo tenemos los informes anuales del 2020 y entonces sería tan sencillo como pues bueno sumaríamos este dividendo con este dividendo que serían los dos que se pagan en el informe de 2020 que va del 30 de junio del 19 al 30 de junio del 20 pues nos pagarían estos dos dividendos los sumamos los multiplicados por el número medio de acciones que nos lo dice la empresa en el informe y iríamos a el cash flow y en el cash flow comprobaríamos que esto es cierto yo lo he hecho la suma de los dos dividendos este 69 88 el número de acciones que nos dicen el número de mediados tiene no lo dice aquí muy claro pues podemos coger el 2002 2.346 millones que es el las que están circulando las diluidas puede haber un poquito de variación porque puede que unas estuvieran en el dividendo y otras no pero bueno pues yo he cogido 2354 y me sale que diagueo pues ha pagado 1645 millones de libras en conceptos de dividendo pues esto es tan sencillo como ahora nos vamos al flujo de caja y están los cash flows en dividendos pagados pues tenemos aquí 1646 millones además ha salido 45 son 46 pues bueno es el redondeo pero desde luego están los impuestos del 10 por ciento porque nos faltarían 165 con lo cual pues ya veis que todo el dinero que sale es ahí y ya podéis ver aquí que bueno pues aquí hay recompras que han recomprado acciones a lo largo de este tiempo aquí hay dividendos pagados a intereses no controlados esos otros asuntos son empresas que no tenemos por completo y tenemos el tema de los bonos de cómo se ha emitido mucha deuda y se ha pagado poca vamos a decirlo así no por eso tenemos un aumento de bono pues bueno pues porque se asustaron y si nos vamos a la cuenta de resultados por si alguno se piensa que este dinero este impuesto oculto está por ahí pues bueno pues tampoco aquí tenemos las ventas aquí tenemos impuestos pero que éstos no son de los de los del dividendo sino que son pues no son otra cosa que por lo que el track atrás de todos los gobiernos y aquí tenemos pues bueno pues un montón de cosas y finalmente la que tengo los impuestos que se paga el gobierno inglés pues ya todos los gobiernos como consecuencia de la empresa una sociedad que tributa como todos tributamos y pagamos nuestros impuestos aquí pues ya veis que en ningún sitio pone o especifica esa historia que además tendría que estar reflejada en los flujos de caja con lo cual pues como ningún sitio aparece en ningún sitio está pues bueno pues ya veis que todo el dinero que sale de la caja de día de diario va a los accionistas por si esto fuera poco también he ido al broker he ido a mi broker a tengo las acciones unas en ing las otras en de giro y he comprobado que el dividendo que prometen es el que llega íntegramente el día que pagan el caso de ing hay retención en españa lo cual me lo descuenta en el caso de de giro no hay ninguna retención y viene por completo de forma que es lo que tenemos este ha sido el vídeo de hoy una empresa maravillosa ya vemos que ha tenido castañazo no podíamos esperar otra cosa el dividendo sigue para arriba se asustaron pidieron un poquito de de deuda la empresa está cara este tipo de empresas siempre está caras amigos este tipo de empresas ya queremos comprarlas hay que esperar muy bien el día o hay que aflojar la guita de la cartera es lo que hay quien quiere vender diagueo pues nadie conocéis algún accionista que quiera vender sus acciones de diagueo pues yo no conozco a ninguno yo no las voy a vender tendrían que subir pues una barbaridad 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 para que yo las venda y bueno pues como yo creo que somos muchos muchísimos los accionistas por todo el mundo que queremos mucho esta empresa que queremos sus dividendos nos gusta mucho su directiva nos gusta cómo hacen las cosas y bueno pues ahí tenéis el tema este del dividendo que si se paga que si no se paga bueno pues algo que haya algún fantasma oculto alguna historia rara tengamos que ir a cuarto milenio con iker jiménez a ver cómo dónde está pues ese impuesto de diagueo y de gobierno inglés pues bueno pues ya veis que las cuentas son claras el dinero que sale de la empresa es el dinero que llega a los accionistas cada uno luego paga lo que le corresponde como tiene que ser que si ya es otro asunto y no tiene nada que ver con lo dicho y pues todos están contentos este es el vídeo de hoy diagueo una empresa de 10 una empresa de las que me encantan una empresa de independencia financiera vídeo con esta y muchas otras llegamos con esto me despido espero que os haya gustado si es así le podéis dar al like podéis suscribiros podéis activar la campanita para que os sabéis que cada vez que hay un vídeo nuevo y sin más pues espero que cobréis este maravilloso dividendo de diagueo que ya se acerca cada día se acerca más meses un poco raros abril y octubre meses que suele haber sequía pues bueno diagueo nos da una alegría y espero que lo disfrutéis tomando un gin tonic de tanqueray y con vuestra familia y pasándolo muy bien sin más me despido de vosotros y hasta el próximo vídeo ¡Gracias por ver el vídeo! Gracias.